y pues ahora me llegó amigos este mini steelbook de john wick chapter 3 para velo capítulo 3 este con Keanu Reeves y así es como me llegó y aquí viene verdad este todo lo que contiene este limited edition esta edición limitada de john wick está bien pequeñito no es muy grande apenas cabe en mi mano nada más para que se den una idea de qué tan pequeño es este es el steelbook y john wick está pequeño verdad ok entonces este que les parece si lo abrimos a ver cómo viene por dentro y así creo que se puede quitar esto de aquí no estoy muy sencilla o si ya se quitó no hay nada ahí y así es como viene este mini steelbook de john wick y así viene por dentro y esta parece ser que es como un ticket o un boleto que john wick obtuvo en la película para ser liberado y así es como se se mira este es como cuando ponen el dedo que hacen un pacto con alguien que le salvó la vida y este creo que viene siendo cuando alguien se ha ganado el respeto de la comunidad de asesinos ahí en el hotel ahí me pueden corregir verdad ok y básicamente pues es todo lo que viene viene así así y viene esta tarjeta que dice el continente o new york rome casa blanca bueno espero les haya gustado este unboxing este mini steelbook de john wick en chiquito ok, gracias